Esto es Rudovision.tv Hay ocasiones en que uno agradece estar muy cerca de todas las acciones, hace que uno se contagie, lo vive con una pasión muy diferente, como la de aquella noche en Ciudad Madero, Tamaulipas. Un luchador impresionante, de un físico deportento. Gronda, en una acción, Gronda sube a la tercera cuerda, logró estabilizarse y saltó. Y algo que yo no quiero volver a vivir es escuchar ese tronido del hueso, donde se llevó tibia, peroné, se desgarró los tendones. Fue algo brutal, algo que me dejó muy marcado, de que en la lucha libre, por más fuerte que puedas estar, el destino te marca. Y esa noche, a Gronda lo marcó. Un gran recuerdo para un hombre que en el ring dejó su vida deportiva. Un gran recuerdo para un hombre que en el ring dejó su vida deportiva. Un gran recuerdo para un hombre que en el ring dejó su vida deportiva. Gracias por ver el video